Hola a todos, yo soy Luquín. Recientemente se ha hablado mucho de Star Plus en internet. Hay publicidad por todos lados, pero ¿qué es Star Plus? ¿Y cómo funciona? ¿Qué nos ofrece? ¿Y cuánto cuesta? Hablemos de eso en el video de hoy. ¡Vamos con la intro! Antes de empezar, quiero invitarte a dejar tu hermoso like y a suscribirte a mi canal. Por si no lo has notado, ya vamos por la meta de los 3.000 suscriptores. Muchas gracias por tu apoyo. Y ahora pasemos a lo que te interesa. Star Plus es una nueva propuesta de video en streaming que llegó recientemente a Latinoamérica. Y a diferencia de su hermanita Disney Plus, esta ofrece contenido para un público más maduro. Películas y series que difícilmente pondrían en Disney Plus porque va más enfocada al público infantil. Además encontrarás contenido original, películas y series de 20th Century Studios, FX, Disney Television Studios y contenido deportivo de ESPN. Para los amantes de los deportes será una excelente propuesta. ¡Me tientas, me tientas! Ahora si todo esto te interesa, quizá te estés preguntando ¿cuáles son los costos? Para la contratación por mes deberás pagar 199 pesos mexicanos algo así como 10 dólares y la contratación anual será de 1.999 pesos o aproximadamente 100 dólares. Y si por el contrario también te interesa Disney Plus, han creado una oferta que se llama Combo Plus, que tendrá un costo de 249 pesos mexicanos, que te incluye las dos plataformas por un mes. Ahora que ya sabes esto, pasemos al funcionamiento de Star Plus. Después de iniciar sesión y seleccionar tu perfil, lo primero que aparece es la pantalla de inicio en la cual encontrarás el contenido sugerido por el cual te puedes desplazar hasta encontrar algo de tu interés. Y en la parte superior están varias secciones. La primera pestaña es para volver siempre al inicio. Seguimos con la pestaña de búsqueda que valga la redundancia, sirve para buscar contenido específico. ¡Neta me lo juras! La siguiente es la sección Mi Lista, donde podrás guardar películas o series para ver más tarde. Para agregar una es muy fácil, solo debes de seleccionar un contenido de tu interés y seleccionar el botón Más. Y ahora regresamos a mi lista para ver que efectivamente se agregó. La siguiente pestaña es ESPN, donde encontrarás la sección de Deportes. Para muchos será de interés esta sección. Y las dos últimas pestañas son las de Películas y Series, las cuales al abrirlas te darás cuenta de que puedes seleccionar géneros. Deja en los comentarios cuál es tu género favorito. El mío es el de Comedia. Por último, te enseñaré a reproducir contenido. Solo basta con seleccionar tu película, serie o programa, y después oprimir el botón Ver ahora. Dentro de esa interfaz, puedes adelantar o atrasar 10 segundos, pausar o reanudar tu contenido, y desde la esquina superior cambiar el idioma del audio y los subtítulos. Y déjame te cuento un secreto. Desde este botoncito en forma de engranaje, puedes modificar el color y el tamaño de los subtítulos. Estos parámetros los deberás modificar de acuerdo a tus preferencias. Y si al final no te gustan los cambios que hiciste, siempre puedes revertir los cambios con el botón Restablecer Ajustes por defecto. Y por último, estos son algunos ejemplos de películas y series que podrás ver en Star Plus, y los países de Latinoamérica donde ya está disponible. Y eso es todo para el video de hoy. Por favor suscríbete y ayúdanos a llegar a la meta de los 3.000 subs. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luquín, ¡hasta la próxima!